¡Chicos, ¡vamos de aventuras! ¡Uuuh! 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 Carretera en Inglaterra, Estados Unidos y Latinoamérica. ¡Pasaporte a la aventura! ¡Sí! ¡Para adolescentes como tú! ¡Ey, campeón! ¡Vamos de aventuras una vez más! Nuestro devocional para hoy está basado en la cita bíblica que encontramos en el Salmo 119, verso 105. La Biblia dice, Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¡Bienvenido! Nuestro devocional para hoy lleva como título, ¡Un viaje de proporciones bíblicas! Durante un verano trabajé en Jordania participando en excavaciones arqueológicas y todos los fines de semana tenía la oportunidad de salir de excursión a diferentes lugares de interés cercanos. Considerando que nos encontrábamos en tierras donde tuvieran lugar acontecimientos bíblicos, siempre estábamos ansiosos de que llegara el fin de semana para pedir prestado el automóvil del personal y salir a explorar. Un fin de semana, varios compañeros decidimos ir en auto a la frontera norte de Jordania, que limita con los Altos del Golán, una zona fronteriza entre Israel, Siria, Líbano y Jordania. Probablemente te preguntas por qué queríamos viajar hacia esa zona. Espera un poco y te lo diré. Una vez que finalizamos nuestra planificación, esperamos con mucha ansiedad que llegara el fin de semana. Finalmente, llegó el día y cargamos el automóvil. Tomamos nuestro mapa y los cuatro muchachos emprendimos el camino. Luego de un par de horas de manejar, comenzamos a subir una montaña, pues nos dirigíamos hacia un mirador justo en la frontera. Cuando llegamos al mirador, pudimos ver claramente la razón por la que habíamos viajado hasta allí. Ante nuestros ojos, se veía todo el mar de Galilea. Ahí es donde la tormenta azotó el bote de los discípulos mientras Jesús dormía. Ahí los discípulos salieron a pescar en sus botes. Ahí Jesús caminó sobre el agua e hizo muchos otros milagros. En la orilla norte estaba Capernaum, donde Jesús vivió. ¿Sabes, campeón? Somos muy bendecidos porque podemos tener una Biblia. Muchas personas a lo largo de la historia han muerto por intentar tener un ejemplar de este libro, repleto de historias reales y maravillosas, reveladas por Dios, que te informan acerca del universo y de cuánto te ama tu Creador. No des por sentado que ya sabes de la Biblia. Léela todos los días y permite que Dios te guíe. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!